Hola, excelentes embajadores, queridos colegas del cuerpo diplomático, queridos compatriotas, damas y caballeros, amigos todos. Es mi gran paser, para eso, la más cordial bienvenida en este concierto de música clásica. Esta noche seremos testigos de una función musical muy interesante, escuchando las interpretaciones de obras de autores checos, en su gran mayoría, tal vez como los compositores célebres, Betris, Metana, Autorín, Borja y Pollos del Sur. Ante todo, quisiera empezar dándole las gracias a la Fundación San Rafael por prestarnos esta hermosa sala, especialmente al señor Ariel Ramos, y también quiero extenderle mis cordiales agradecimientos a la señora Ana Yankou, presidenta del Centro Cultural Checo de Argentina, quien nos ayudó por la organización de este año. Damas y caballeros, es un gran honor presentarles a dos músicos que llegaron desde Praga, el domingo. Músicos con gran experiencia, que viajan por prácticamente todo el mundo, dando conciertos de música clásica. Al día de hoy, completaron casi un mil dos músicos. Él es un violista joven y sumamente exitoso, una persona que aprendió tanto gracias a maestros checos y alemanes, completando su educación también en Canadá, en Canadá, Países Bajos, Italia y Suiza. Ha tocado en salas emblemáticas como la Tabaret O.O.T.A.B., la Oratoire de Louvre en París o la Sala Casserre en Roma. Ha realizado numerosas grabaciones importantes para instituciones renombradas como, por ejemplo, la División. Es dueño de dos medallas de oro de competiciones internacionales en Viena y en Nueva York. Ella empezó a estudiar piano a la edad de 13 años en la ciudad escovaca de Kosice. Como una niña de talento excepcional. Se formó en Escovaquia, Chequia y Alemania. Logró tocar una maquesta filarmática de Diego. Con gran experiencia mundial en música de cámara, realizó numerosas grabaciones para televisión y radio en Chequia y en Escovaquia. Ambos regularmente tocan en los Estados Unidos. En Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas, Phoenix, Rito de Rojo, Seattle, Portland y Nueva York. Damas y caballeros, es mi gran placer presentar al dúo Ambrose de Praia. Por favor, una vez más, aplauso para la señora Usama Ambrose de Oye. Aplausos. 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 Amén. 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 Amén.